Vomitamos mi ropa de gimnasio y mi pelo sudoroso. Hice este video porque quiero dejar contancia de la sorpresa que le voy a dar a mi cosi. Nos compramos un auto hace unos meses, pero ella no sabe cuándo iba a llegar. Ya este auto principalmente es para ella. Y ya me avisaron, me avisaron que llegaba. Entonces le hice una sorpresa, le hice como un vale por. Se lo metí en un sobrecito y le mandé a estampar una polera de Selena que ella ama. Así que ahora voy a ir a entregárselo y espero que le guste. Yo creo que se va a emocionar porque no sabe, no sabe la sorpresa. Y también voy a grabar cuando nos entreguen el auto ya. El auto, algunas de sus especificaciones y todo para que lo conozcan. Así que este vlog comienza con regalándole un auto a mi cosi. Regimos sushi y ahí adelante está mi cosi poniendo donde nos vamos a sentar. Y dejé el regalo en el auto, más ratito lo voy a venir a buscar. Pero miren, hay una luna muy hermosa. No sé si se alcanza a ver. Ahí preciosa. Y nuestro rayito, mi auto favorito de todo el mundo. Que por supuesto no lo vamos a vender, lo voy a tener por siempre. Ya. Aquí está. Le dije que iba a venir a buscar el regalo. Y ella no sabe. Les voy a mostrar cómo ordenó de bonito. Espero que le guste. Está muy lindo acá. Vamos a comer sushi. Las secuelas del COVID. Ya mi amor, ¿estás lista? Te voy a dar tu regalo. Espero que te guste. No era el color que yo quería, pero no quedaban de ese... O sea, quedaban de ese color, pero... Chas, que si te digo esto... Ya, te lo voy a decir igual. Pero... Ya, no te digo. Pero había, pero no para ti. Ya, entonces espero que te guste. Si no, después lo podés cambiar y todo y bla, bla, bla. Y toma. ¡Tarán! ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? Sí, yo la quería negra, amor. Pero negra había L en adelante y esa es semi. Yo creo que esa te va a quedar grande. Sí, es muy grande. Pero si tú querés una L, ay. En L quedaba muy linda. Me va a quedar grande. ¿Pero te gusta? Sí, me gusta. ¿Está buena? Igual la usaría, esa color. Mira, está hablando con unos polormánenos. ¿Y dónde la encontraste? ¿Y esto? ¿El super, super regalo lo contiene este sobre? A ver. ¿Y ya tenemos hora? ¿En serio? Te llamaron y no me contaste. Me entregan el vehículo. Besito, gracias, mi amor. ¿Estás nerviosa? No tanto, porque tú voy a manejar. Ya vamos en camino a buscarlo. Ay, qué lindo. Nuevecito. Nuevecito. Ay, qué guapo. Lo vamos a sacar y lo vamos a poner así, ¿ya? Sí, tía, ¿te gusta? No, hoy ya me gusta. Está lindo. Rayo. Acá, centralizado. Jocelyn, bien atenta a mí. Ya. Mira, alza vidrio. Perfecto. Y son automáticos, mira. Guau. ¿Ya? ¿Y para subirlo de a poquitito igual se puede? ¿O se sube igual? No, pues de a poquitito. ¿Se baja? Se baja y se sube. Ya. El primero, tú lo bajas automático y lo subes automático. Ah. ¿Ya? Estos son los laterales. Ah, para el espejo. Para el espejo. Izquierdo o derecho. Y con esto, tú bloqueas esto. Mira. Nunca se va a bloquear el tuyo. Nunca el del chofer. Bien. Pero todos los otros están bloqueados. Menos el del chofer. Ahí lo desbloqueé. ¿Ya? ¿Ya? Benzina. Noventa y tres, noventa y cuatro. O sea, noventa y tres, noventa y cinco, noventa y siete. Esto viene con noventa y cinco. La marca con ceja es que tú siempre lo mantengas en un octanaje. ¿O es noventa y tres le hecha siempre? Ah. Le hecha siempre noventa y cinco. Pero con cara ahora. Le hecha siempre noventa y cinco. Sí. ¿Ya? Acá es donde se abre adelante. Sí. ¿Ok? Luces. ¿Y la guantera solita? Corre. Luces. Al frente. Luces largas. Intermitentes para un lado. Intermitentes para el otro. ¿Ok? Aquí. Para atender el teléfono. Volumen de la radio. Cambio de sintonía. Mira la radio. Ahí ya. Mira la radio. Ah, ¿verdad que tenía eso de que me conecto con el celular? Sí. Pero este es el volumen, ¿ya? Ahí vas a cambiar las emisoras. ¿Ok? Voy por el otro lado. Ahí. Sí. Aquí, mi amor, manejando en el auto nuevo. Voy a parar un ratito más allá porque no podemos manejarlo tanto rato porque la factura aún no llega a la patente, entonces la factura dura un tiempo, ¿ya? Pero para mostrárselo de lejos y algunas partes internas, ¿ya? Para que la conozcan. Nuestro rayo. Rayo se llama ahora. Mala derecha. Mala derecha, sí. Tengo que buscar las proporciones porque rayito es demasiado deportivo, entonces bajo, a ras del suelo, me siento en Fórmula 1 y este es todo lo contrario, es un SUV más tipo Jeep, entonces ando más alto. Es como que... Viro así. Manejando a nuestro nuevo bebé, mi copilota. Es hermoso. ¡Ay, qué! Tan guapa. ¿Está contenta? Cuéntame. ¿Qué tiene el auto? ¿Qué tienes para mostrarnos? Todo nuevo. Y huele tan rico. Miren los asientos. Bellísimos. ¿No todavía? Está un poquito sucio ahí, pero estamos... Ya lo vamos a enchular, comprarle sus protectores y todo. ¡Hay dinero! Tiveme Cartanico 3 GeldilESS 20 20 20 Gracias.